Objetos personales, ¿dónde es? Tu asiento. The safest place to leave your belongings, your seat, your seat, your locker. Tu asiento, tu taquilla, tu casillero. Vamos a conservar el mismo asiento, por favor. Save the same seat, please. Aquí justo sobre de ti vas a encontrar el número de tu asiento. Right above you, you will find your seat number. So just memorize it, family. Solo memorízalo, por favor. Y sí te voy a pedir un gran favor. Tu dinero y tu móvil o teléfono celular siempre llévalos contigo, ¿vale? And a favor, please. Your money and your cell phone always with you, ¿ok? ¿Por qué? Why? We never know if you need them. Nunca sabemos si los vas a necesitar. An emergency, you need to make a call. Una emergencia, quieres hacer una llamada. Or you want to buy something, you need money for an emergency, as I said. So always with you, ¿ok? Quieres comprarte algo, hay una emergencia y necesitas dinero, entonces siempre llévalo contigo. Also, in this way, we will not have a misunderstanding on the bus because money. Porque así también no tendríamos un malentendido aquí arriba por dinero, ¿no? Entonces siempre dinero y celulares con ustedes. Y bueno, les presento a mi compañero y amigo. Let me introduce my partner, my friend. His name is Abraham. Él se llama Abraham. Atrás la actitud de... Si viene de buenas. Familia, Abraham está a cargo del servicio de bebidas en el tour. Abraham, he is in charge of the drink service in this tour. Algunos de ustedes, familia, cuando compraron su tour, lo hicieron con un paquete de bebidas incluido. Si es así, en un minuto, Abraham pasa entre asientos para explicarte qué es lo que incluye. Algunos de nosotros no tenemos las bebidas incluidas. No te preocupes, las puedes comprar con él, siempre en un precio más accesible que en cualquier parada del tour. Familia, some of you, when you book your tour, you did it with drinks included. If that is the case, Abraham will explain you what is included in this tour. But some of us, we don't have... Miren, estamos a punto de entrar a la comunidad. We are about to get into the community. Las calles no están pavimentadas. Es una comunidad. Streets are not paved. This is a community. Sí. Ve la casa de tu lado derecho. Take a look to the house on your right-hand side. That's a hut. Not even a stop. Es una cabaña. Ni siquiera hay piedra. Sí. And look at the patio. Ve el patio. A beautiful house. Una casa bien bonita. Sí. Agriculture. Agricultura. They have their animals. Their goats, their pigs, you know, their chicken. Tienen sus cabras, sus gallinas, sus animales ahí en el patio. Sí. There is an school on your left. Hay una pequeña escuela de lado izquierdo. Sí. The school is not only for this community. It's for all the ones around. La escuela no solamente es para ellos, sino para todas las comunidades alrededor. Sí. No tiene muchos estudiantes porque muchos de los jóvenes aún hablan español. There are not too many students because most of the Yoko people are Mayan birth certified. This is the foundation right in front of us. You pay them and you pick them up after lunch in the same spot. ¿Ok? Entonces, ven a esa pequeña mesa del lado izquierdo donde están los árboles blancos. Do you see the small table next to the trees painted in white on the left with flowers? Tiene flores. Ahí es donde el shaman nos da la bienvenida a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Would you like to try it all together it should be better. The louder sounds should be better. If you follow my way on three, we're going to flap like this. 1, 2, 3, 1, 2, 3, y son. ¿Qué opinan de esto? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. Gracias.